Hola a todos, bienvenidos a Naflitev. Hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre Barisardus y el Sin Sangú. Todos los detalles están en mi vídeo, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. Las estrellas turcas el Sin Sangú y Barisardus. Han dejado a los fanáticos y a los medios asombrados con su última escapada, la química en pantalla que cautivó a los espectadores se ha traducido en afecto en la vida real, ya que el dúo sorprendió a todos con una escapada romántica, con lugares deslumbrantes y momentos conmovedores, el Sin y Barisard. Hecho vibrar las redes sociales con envidia y admiración por su hermoso vínculo. La historia de amor en pantalla de El Sin Sangú y Barisardus ha sido un deleite para los fanáticos de todo el mundo. Su química candente y su camaradería natural frente a la cámara han llevado a muchos a preguntarse sobre la naturaleza de su relación fuera de la pantalla. En un giro conmovedor, El Sin y Baris decidieron embarcarse. Juntos en una escapada romántica. El destino y los detalles de sus vacaciones se han mantenido en privado. Añadiendo un aire de misterio e intriga a su viaje sorpresa. A medida que se filtraron fragmentos de sus vacaciones en las redes sociales, los fanáticos reaccionaron rápidamente. Colmando a la pareja de amor y apoyo, el hashtag número ElBargetaway comenzó a ser tendencia. Cuando los fanáticos expresaron su entusiasmo y admiración por el hermoso vínculo del dúo. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias!